Hola Yolers, soy NathalieGamer01 y bueno, hoy les traigo un nuevo video de un review de un mod que se llama Galletas Mod. Bueno, está muy bueno el mod, la verdad. Y bueno, les voy hablando sobre el mod. Son ocho galletas, que se caracteriza, o sea, su característica de esas ocho galletas son que te cura todos los corazones. Una cosa, espérenme. Ah, bueno. Es que no deben estar estas. Vamos a quitarlas. ¿Para qué nos duermen? En el inventario. Ok, bueno, ahora sí empecemos. Y bueno, sus características son, pues, su característica en sí es que te suben todos los corazones. Hay un bloque en el portal a Lens, escondido. Si lo encuentras, le tienes que dar a Like. Y bueno, empecemos. Aquí están todas las galletas. Como ven, son ocho. Y tenemos la galleta de Creeper, que es una galleta de Creeper. La galleta de Weaver, que de hecho es la carita de los esqueletos negros. No sean mal pensados, no soy racista. Una galleta de la Netherstan, Star, Nether Star, perdón. Y bueno, que aquí dice galleta estrella. Galleta, un rubi. Galleta Ender, que es un ojo de Ender. Y por último, bueno, por las tres últimas, la galleta de carita de Steve. Una galleta de esqueleto, el esqueleto normal. Y una galleta zombie. Que pues, como ven, es la galleta de... Pues la carita de un zombie. Ahora veremos sus crafteos. Deja cambio a día, a de día. Ok, como que se buggeó. Lo siento. Ahora, ¿cómo es el crafteo de la galleta de Creeper? Lo que necesitamos son tres Dandelion. ¿Qué son las Dandelion? Son unas florecitas, bueno, que así se llaman en Minecraft. Son estas florecitas amarillas. Que pues yo les digo florecitas amarillas, la verdad. Pero se llaman Dandelion. Aquí en Minecraft. Tres manzanas y tres polvitos de azúcar. Miren. Dandelion. Les voy a informar algo. Eh... Con estos tres ingredientes y la cantidad. Se pueden hacer cuatro tipos galletas. Miren. O sea, es el mismo crafteo. Es el mismo crafteo de cuatro galletas. Estas cuatro. Pero en este caso vamos a hacer una galleta de Creeper. Como ven, pues la verdad es muy barato conseguirlos. Lo malo es que nomás te da una. Galleta de Zombie. Es el mismo crafteo. Tres Dandelion. O sea, las florecitas. Tres manzanas y tres polvitos de azúcar. Ahora, una galleta del Wither. Bueno, así le pusieron. Tres Dandelion. Son florecitas. Cuando diga Dandelion, son florecitas. Y tres polvitos de azúcar. Aquí está. Ahora, ¿cómo se hace la galleta de estrella? Ahora sí, cambia el crafteo. Lo único que cambia son las flores. Ahora son unas popis. Popis se llama la florecita esta. Se llama popi. Bueno, nos damos tres popis. Tres manzanas y tres polvitos de azúcar. Bueno, si estaba el Minecraft en español, diría Mapola, creo. Como ven, se llama popi. Y aquí está. O sea, igual, con este mismo crafteo se hacen cuatro tipos de galletas. En este caso, queremos una galleta de estrella. Galleta de rubi. Es lo mismo. Tres popi. Tres manzanas. Y tres de polvitos de azúcar. Es un rubi, ¿no? Sí. Un rubi muy bonito que me encanta por su textura, la verdad. Una galleta Ender. Igual, tres popi, tres manzanas y tres polvitos de azúcar. Probablemente se escuche un ruidito, pero es que mi papá está jugando FIFA. Era la galleta de Ender. Galleta de Steve. Ahora sí, otra vez cambio el crafteo. Bueno, es el mismo de las primeras tres galletas. Son tres dandelion, tres manzanas y tres polvitos de azúcar. Aquí está, galleta Steve. Y por último, la galleta Esqueleto. Ay, perdón. Ay, con razón. Bueno, son tres popi. Tres manzanas. Y tres polvitos de azúcar. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Y ahora probaremos si sí es cierto que... Miren, sigue buggeando el día. Que sí es cierto que pues cuando se te cae... O sea, que ya casi no tienes vida. Que sí te los curan todos. Veamos. Esta es una como plataforma como de 14 o 16 bloques. No me di cuenta, no traigo armadura de nada. Y me va a dejar con medio corazón o con uno. Ok, agarramos una de creeper que me encanta. Y ahora nos aventamos. ¡Yala! Me quedo medio... Bueno, un corazón. ¡Dios mío! Ay, no tengo comida. ¿Con qué me voy a regenerar todos los corazones? ¿Qué hago? ¡Dios mío! No te preocupes, porque tan solo con el galletas mod podrás tener las ocho... Cualquier tipo de las ocho galletas que vienen en el mod. Y con ellas podrás regenerarte todos tus corazones de forma instantánea. ¿Cómo? Solo tienes que comértela. ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Lol! ¡Se me cobraron todos los corazones! ¡Sí! ¡A un precio muy barato! Solo necesitas instalar el mod. ¡Y ya! Y conseguir los ingredientes para preparar las galletas. ¿Y cómo instalo el mod? ¿Cómo lo puedo descargar? Ve en la descripción del vídeo y ahí encontrarás el link. Ok. Y en probablemente una hora... Subiremos el vídeo de cómo se instala el mod. ¡Sí! ¡Cara nunca moriré de hambre! Bueno... ¡De vida! Ok. Eso sonó muy raro. Pero bueno. Fue como mi dramatización rara. Ok. Bueno. Creo que esto ha sido todo por hoy, chicos. Si les ha gustado el vídeo, denle like. Bueno. Aparte de... Si es que encontraron los... Bueno, de hecho eran dos. Los dos bloques al portal de Len. Denle like. Y pues... Si no los encontraron y aún así les gustó el vídeo, pues aún así pueden darle like. ¿Cómo se llama? Pueden compartirlo con sus amiguitos o en sus redes sociales. Con ustedes... Con quien ustedes quieran. Este... Una cosa. Tengo una página en Facebook que se llama NataliaGamer01. Así como está escrito mi nombre. ¡Ay! Ahí está. Como NataliaGamer01. Así. Y una cosa más. Me voy a crear una cuenta de Twitter o Twitter. No sé cómo se escribe... No sé cómo se pronuncia, perdón. Que también se va a llamar NataliaGamer01. Después les dejaré el link cuando me la cree. Cuando cree la cuenta. Pueden, este... Suscribirse. Suscríbanse. Para mí... Pues me hace muy feliz. Aparte se unirían a... A la familia Yolers. Sí, ustedes son mis Yolers y los quiero mucho. Y estoy... Un besito y un abrazo a todos ustedes. Sí. En la mejilla, ¿eh? O sea, en el cachete. En el cachete. ¿Cómo se llama? Y si quieres, si gustas comentar, pues comenta. No dudes en hacerlo. Por si tienes alguna duda sobre el mod, sobre cómo se instala o algo así. Bueno, lo de cómo se instala, este, subiré el vídeo en un rato. Si tienes más una duda, no dudes en preguntarme. Yo estoy aquí para ti, para responder tus preguntas. Si tienes alguna idea para el canal, o no sé. Una... Mira. Por fin. Una idea, o una... Una opinión, tampoco dudes en ponerla. Yo aquí estoy para escucharte. Bueno, para leer tus... 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 Tus comentarios. Así que, bueno. Nos vemos en la próxima, chicos. Chau, chau. Decoratorio. Le mando un saludo a la Regina OMG. Sí, otra vez. Y a... LuisCraft756. Y... 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 A... Juan Carlos, un amigo de la escuela. Ah... Y Enrique. Bueno. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Gracias.